Hola, soy Esther Casanovas, bienvenidos a Pon un huerto en tu vida. En los últimos vídeos vimos cómo regar nuestras plantas y cómo instalar un riego por goteo, pero hoy es el turno de uno de los problemas que más tememos, las plagas. Para ello debemos revisar regularmente nuestras plantas con atención, de arriba a abajo, por encima y por detrás de las hojas, en busca de insectos, orugas, puestas de huevos, agujeros en las hojas o picaduras. Uno de los insectos más habituales es el pulgón. Suelen aparecer sobre las flores, los brotes jóvenes y normalmente están escondidos por detrás de las hojas, no vaya a ser que los veamos. Uno de los primeros síntomas suele ser algo parecido a estos puntitos pequeños, que también pueden ser provocados por mosca blanca, trips o cicadelidos. Todos ellos son insectos chupadores que se alimentan de la savia de las hojas y a menudo los descubriremos por casualidad, al rozar las hojas pasando por el huerto. Ojo porque sin querer podemos estar provocando que estas plantas resulten más apetecibles a las plagas. Un exceso de abono rico en nitrógeno puede agravar el problema o el repetir el mismo cultivo año tras año en la misma zona del huerto. Podemos eliminarlos fácilmente con un insecticida ecológico, que además es efectivo ante la mayoría de ellos. Repetir la aplicación a los 3 o 4 días y después, una vez a la semana, por si han eclosionado sus huevos, que suelen ser microscópicos. Algunos de estos insectos desprenden una melaza de la que se alimentan las hormigas, por ello no debe extrañarnos verlas arriba y abajo de los tallos de nuestras plantas. Otra plaga habitual suelen ser las orugas, y es lo primero que debemos buscar si encontramos hojas recortadas como estas. Podríamos sospechar también de los pájaros o de caracoles, pero lo primero sería revisar detrás de las hojas y en los tallos de la planta. La mayoría de ellas son verdes y especialistas en camuflaje. Para eliminarlas, si sean del tipo que sean, lo mejor es el Bacillus thuringiensis. Este polvo se diluye en agua y se rocía sobre la planta una vez a la semana. Debería ser un fijo en cualquier botiquín hortícola y es especialmente eficaz contra la tuta absoluta de la que ya os hablamos en otro vídeo de Planeta Huerto. La tuta es una polilla de hábitos nocturnos que puede depositar sus huevos sobre las hojas, los tallos o los tomates en crecimiento. Estad atento a agujeros que forman las larvas y sobre todo a sus deposiciones, porque os puede dar una pista de que están ahí. Y empezad a aplicar el Bacillus inmediatamente. Si es vuestro primer año, intentad ir solucionando los problemas conforme vayan apareciendo y no os agobiéis por cuatro pulgones. Hay insectos que nos interesa tener en nuestro huerto porque son predadores de aquellos que consideramos plagas. Buscad fotos de las larvas de mariquitas y de las crisopas para no eliminarlas sin querer. Y sobre todo, plantad aromáticas y flores de colores vistosos que los atraerán. Resumimos, revisad vuestras plantas con regularidad por todos los ángulos para detectar la presencia de insectos. No todos los bichos son malos y debemos aprender a identificar a aquellos que nos van a ayudar. Utilizad insecticidas ecológicos para prevenir su aparición o para combatirlos si las cosas se complican. Y por último, tened paciencia. La mayoría de las plagas son cíclicas y seguro que cuando aprendáis a reconocer sus síntomas será mucho más fácil de evitar. Lo bueno de los insecticidas ecológicos es que sirven tanto para el huerto como para el jardín. Y en Planeta Huerto encontraréis una fantástica selección para solucionar los problemas que vayan apareciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.